¿Qué es la delegación del Estado de Aragua? ¿Qué es la delegación del Estado de Aragua? Y sobre todo los niños que fueron clasificados en los Juegos Regionales. Eso fue en el Estado de Cogedé hace un mes atrás. Ahí podemos ver a nuestro representante. Niño de Rosario de Paya, de la escuela Dr. Rafael Sega. Vamos a tratar de enfocarlo. Ahí está. Bravo. Gracias. 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 Gracias.